A ver, este tío me va a invadir for sure, yo creo. La verdad que no es el matchup más idóneo, pero bueno, he visto peores. Al menos aquí tiene el... Joder, bitchy for a bomb, tío. Bueno, complica E.T., la verdad. Está complica E.T., no te lo voy a negar. Aunque me hago inmune a su nuevo capital, pero... Joder. No sé si lo puedo matar. Por lo que sea, no. Estoy muerta aquí, creo. Ahora que lo pienso. Voy a chilear aquí un poquillo. Porque no me he podido TP'ar a nada, tío. Se han muerto los minions y me ha jodido el TP, ¿o qué, tío? De traca, bitch, lo mío. En fin. Está chungueta, está chungueta, la verdad. Y por lo menos no me fuera a invadir y tal, pero... No sé si me da tiempo a hacerme mi red. Creo que no. La verdad. Creo que no me daba. Bueno, a lo mejor con la shard y si solo le hubiera pegado a él... Puede ser. No estoy seguro. Voy a dedicarme a pushear como un campeón y ya está. Supongo que subir al 5 aquí. A ver si me puedo llevar... Vale, bien. Un porche. Voy a tener que jugar todo el rato pegado a las paredes. A ver si me va hasta la ulti aquí. No me importa morir aquí, la verdad. Pero bueno. El tío no ha venido a chasearme, así que bien. Vamos a pillar full lomi ya. Y supongo que si lo ulteo, el pavo tira a la bici ulti, así que... Vamos a intentar pegarle un poquillo. Con cautela. La gente de YouTube la buzalda no abre combatientes. Sí. Una cosa. Porque se me ha ido la ulti a tomar por el culo. Hostia, es verdad. Habían cambiado el rango. Tienes razón. Joder, si es que le he mandado a Cuenca, tío. Bueno, muy buena kill esta, la verdad. Vamos a pillar el berserker al 2. Al 2, no. Al 1. Hostia, pues eso me jode un poquillo. No sé si ponerme en normal. Nah, voy a dejármela así de momento. No sé si me puedo llevar a este blue. No sé por qué el tío no ha venido, pero bueno. Me viene del carajo esto, la verdad. Voy a timear el red ahora. Tampoco está pushando bien. El tío podría jugar mucho más agresivo de lo que está haciendo. Vale, bien. Me hagas a la ulti ahí. Yo tengo la mía ahora. En 20. Se está subiendo el 2 en vez del 1. Cosa que me beneficie bastante. Necesito luchar el meteorito este. A ver si lo puedo empotrar contra la pared con la ulti. Quiero invadir ese blue. Quería saltar, la verdad. Pero le he quitado muy poquillo, tío. Qué putada. Qué putada. No sé si me va a dar para llevarme esto, la verdad. El tío tiene que estar ya por la torre. Sí. Pero bueno, ha estado el 3. Así que esto me lo llevaré yo. Perfecto. Vámonos. Tengo ya full berserker. Aunque prefiero hacerme el exe, creo. Me va a venir bien para quitar escudos también cuando me haga el otro. Así que guay. Vale, buen ataque speed ya. No sé si me haré el civil branch. No estoy seguro de si me dará el ataque speed o no. Me saco bastante experiencia. Supongo que subirá el 10 ahora. Sí. Ah, ¿eso no cuenta? No me esperaba que me fuera a chasear después de tirar el 3. La verdad. Ha sido una mala play mía por saltar mal, pero... Aún así no esperaba que fuera a seguir chaseando. Ya me estoy dando cuenta de contra qué individuo estoy jugando. La verdad. Bueno. A ver si puedo robar ese blue. Joder, se me queda 6 de vida, tío. Puto berserker me está jodiendo la vida, tío. Bueno, aquí lo mataré igual, ¿no? Me ha venido bien subirme el exe. Vale, escudo. A ver si puedo pokear un poquillo la torre. Y con un poquillo me refiero a 3 básicos. Vale. Vamos a pillar ya el berserker al 2. Y me quiero hacer la poti, pero es que... ¿Y si me muero, tío? El pavo va a tener bitch ya para mi siguiente ulti. No estoy seguro de si me la quiero hacer, la verdad. Bueno, el pavo se la he hecho, por lo que sea. Así que me voy a tirar... Un total de... 50 minutos en la torre. Vámonos. Vamos a pillar full berserker ya. Quería que me ultrara, por eso he tirado la shark, pero bueno. El tío por lo que sea no lo ha tirado. La verdad es que me he quitado un carajo, ¿eh? Bueno, tío se ha tirado el 3 a su blue. Voy a hacerme crítico ahora. Supongo que me sale rentable que el tío se haga... El... El espectral. Pues ya lleva el berserker, así que... Menos daño que me hará. Supongo que el tío va quedado por el serrated. Bueno, está campeando un corner. Bueno. No es mal daño. Está haciendo un poquillo de tiempo de aprivarme esos dos. Se acabamos pasta, de hecho. No sé cómo. Pero bueno. Me entra bien. No sé si me da tiempo a hacer esto. No sé si me da tiempo a hacer esto. Creo que tampoco. Está muy bien. Me quita demasiado ahora. Bueno. He salido el red ya. Yo también quedo la poti. Pero voy a completar primero el boomerang. ¿Me veis ahora el fire? Voy a chequear. Sí. Le he cancelado al menos. Le gasto al blink. Pero bueno. Eso me viene perfecto. El tío va a perder ahora toda la wave. Bien. Muy pokeada la torre. No sé si hacerle backdoor a esa torre. Pero no sé si tengo el daño suficiente, la verdad. Esto supongo que es un fatalis. La verdad que no está buildleando muy bien mi compa. Y mientras nos haga blink. No me va a poder chasear bien por los muros y demás. Voy a hacerle backdoor a esto. Ya, ya, ya. Blink. Vámonos. Esto me jode bastante, la verdad. Tengo que pelear cerca de mi torre. Voy a hacerme la potilla. No sé si voy a afrontar un día duro de pierna. No lo hagas. Es lo más fácil, tío. Engáñate a ti mismo. Digo, ahora es la semana que viene. Más intenso. Bueno, me quiero pegar, la verdad. Ahora sí me quiero pegar. No tengo blink. No sé si me puedo hacer el fire, la verdad. Vale, eso me viene muy bien. Lo mal es que ahora no tengo ulti. El pago tiene beats. Pero está jugando muy agresivo. Tampoco voy a hacer nada. Tener el hold da un poquillo, puede ser. Me he gastado la poti. Voy a comprar otra ahora, así que tampoco me importa mucho. Pensaba que iba a ir a tradear torres, la verdad. Tenía que haber holdeado un poquillo más, creo. Tenía que haber holdeado un poquillo más. Y el pago se hubiera pensado que estaba yo en la... En base. Pero bueno, no me ha tirado nada. Y tengo ultiada en 20 segundos. Voy a pegarme el blue. A ver si él tiene o me lo invade. No aparece. No sé si me da... O sea, Fatari no me lo voy a comprar, evidentemente. Pero no sé si me da para pillar el Silver Branch. Vale. ¿Algún crítico más, por favor? Dios, el último, tío. Qué close, joder. ¿Son minion qué? Se han quedado tontitos, ¿no? Bueno, se ha notado que el tío no tenía la poti. Vamos a tirar aquí esto. Buen poke. No sé si el tío me está chaseando. Vale, a ver si se la ha vuelto a pillar. Se ha pillado también el Boomerang. Pues ahora me va a joder bastante mal, la verdad. Voy a pillarme... Voy a pillarme... Voy a pillarme unos rifi. Voy a pillarme los rifi ya del tirón. ¿Qué me hago de último, tío? Supongo que el Silver Branch me capea. Así que... Me lo haré. Ulti ahora. Uy, ese 3 ha sido una mierda. ¿Para dónde se ha ido? No sé para dónde se ha ido. Tiene que estar en las big cards. Voy a ver si lo mato aquí y le gano al game. Si le blinqueo estando él en combate o alguna mierda así. Le tiro la ulti y luego le tiro los rifi. Yo creo que le puedo ganar. El pavo no tiene bits. Espero que no le dé para tirar su ulti. ¿Dónde coño está este pavo, tío? ¿En serio no estaba aquí? Tengo que matarlo ya, tío. Necesitaba que gastara el 3 ahí. Qué mierda, coño. A ver. Voy a pirarme. Dios bendiga a los críticos, tío. Dios bendiga a los putos críticos, tío. ¿Lightsteal? Ah, me voy a hacer un cyberbranch y ya. Pero bueno. He ganado. Así que... Dios, demasiado close, tío. Demasiado close. Demasiado, demasiado close. Pero bueno, me sirve. Que dicen medio. No. Que dicen medio. ibwan.